Sí, diputado. ¿Con qué objeto? Me inscribí para una intervención final. Tiene un minuto, por favor, desde su cruz. Para hablar un minuto, por Guerrero. Dígame. En Guerrero, durante el mes de septiembre, alcanzamos la tasa más alta de feminicidios, y ya suman 43 en todo el año. Encima de esto, el obispo Salvador Rangel Mendoza dijo hace dos días, sin aportar una sola prueba, que las mujeres asesinadas estaban vinculadas con la delincuencia o ejercían la prostitución. Un dicho a priori e injusto. Es decir, que además de arrebatarles la vida, se les pretende arrebatar la honra. Desde esta Cámara de Diputados, alzo la voz para reprobar que se criminalice la memoria, sin que ninguna autoridad investigadora o jurisdiccional haya resuelto respecto de la vida o actividad de las mujeres asesinadas. Alto a la política incompetente y simuladora que se realiza en Guerrero, que atribuye a quien se le arrebata la vida un vínculo con la delincuencia. Nos sumamos a la solidaridad de los familiares y también a la petición de justicia sin prejuzgamientos. Es cuanto.